El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. La batalla, el y llevamos, la bella y la juruminga. En el hombre yo comienzo a cantar esta batalla, en el hombre yo comienzo a cantar esta batalla, porque sé que se le canta, esto me halla, tan alto, no me paga. Porque sé que se le canta, esto me halla, tan alto, no me paga. Adora, ay, adora, ay, adora, ay a mi padre San Andoño. Adora, con devoción, esto me halla, mi padre San Andoño. El Tamunangue, según el sabio Francisco Tamayo, dijo un día, que es una de las manifestaciones más ricas de América Latina y por qué no del mundo. Yo doy talleres de Tamunangue, de garrote, y siempre yo empiezo y le pregunto a los niños por qué del Tamunangue. ¿Por qué nosotros bailamos Tamunangue? Desde hace muchos años, eso subió por el río Tocuyo, cuando llegaron los colonizadores a estos pueblos. Y fueron entonces introduciendo, pues trajeron esos esclavos africanos y se formó esa mezclonanza negroide del africano, el criollo, el blanco. Y de allí surgió el Tamunangue, en esas haciendas de caña, se dice que en el Tocuyo, se dice también que en Curarigua. Pero nosotros decimos que en el Tocuyo, como es la ciudad más vieja, que por allí surgió. Pero también el Tamunangue subió, subió a pie por los caminos hacia este pueblo de Sanare. Y nosotros, pues, por allí subió el Tamunangue con mi abuela. Y por allí nosotros, como somos de una generación más nueva que ellos, aprendimos de ello. Desde muy temprana edad, a mí me fue enseñando mi abuela. Fue mi abuela la que me llevó a los primeros pasos del Tamunangue. Y allí fui aprendiendo. Yo viví en el campo, en la montaña, porque vivíamos en aquel entonces, en la parte alta de la zona rural. Cuando llegué aquí a Sanare, descubrí que aquí también en Sanare le celebraron la fiesta a San Antonio. Y allí fui incursionando. Y fui entreverándome con los maestros del Tamunangue de este pueblo. Y allí fui participando con ellos. Y fui transcurriendo mi vida en la parte y en la defensa de esta cultura. El Tamunangue se compone de siete zonas. Siete zonas en los cuales llevan una gran diversidad de coreografías, que todos los zonas no son iguales. Allí hay zonas de mando, hay cinco zonas de mando. Y dos zonas de libre desenvolvimiento. La batalla es simplemente la introducción o el permiso que se le pide al santo para ejecutar lo que es la parte del bailo o danza del Tamunangue. La batalla es un juego a palo, el cual está caracterizado por dos, un hombre y otro hombre, el cual se juega con garrote. Acá en el estado de Olara hay regiones, hay municipios donde también lo hacen con cuchillos y machetes. En el municipio de Andrés de Blanco, pues, en la época de antes se hacía más o menos parecido con esas instrumentaciones, como es el cuchillo o el machete. Hoy en día, las agrupaciones de Tamunangue se han venido haciendo el juego a palo con garrotes y con varas tejidas, con celdas de rejo o de caballo, el cual, pues, es el instrumento que se utiliza para hacer la riña o el juego a palo. En el Tamunangue, el garrote llegó un día, no se sabe cuándo ni cómo, pero se disfrazó de duende. Un duende se vistió de estos colores, se puso esto y llegó y se introdujo en el Tamunangue. No se sabe cuándo, pero fue un duende que llegó y se metió el garrote dentro del Tamunangue para que dos personas, dos hombres, iniciaran lo que es la batalla, lo que es la venia, para pedirle permiso al santo para iniciar un Tamunangue. Pero el garrote se sentía solo en el Tamunangue, era él nada más. Llegó alguien, un sabio de la cultura también, entonces llevó la vara. Llevó la vara para que el garrote tuviera su pareja y llevó la vara. Entonces, en el Tamunangue tenemos el garrote para jugar la batalla y tenemos la vara para que las capitanas de los grupos de Tamunangue bailen el Tamunangue. Y el garrote sigue allí, como un duende, cuidando del Tamunangue. Se metió allí y más nunca se va a salir del Tamunangue. El garrote siempre ha existido desde el principio de las cosas. El garrote tuvo mucho que ver en la guerra de la independencia. Con este garrote, con otros garrotes que cargaban los lanceros de Páez, nos dieron a nosotros la libertad. Porque los lanceros de Páez eran más diestros con las lanzas, con los machetes, con los garrotes, que con las armas. Entonces, ellos combatían al Imperio Español a palo limpio. Esos españoles llevaron más palo que una gata ladrona. Entonces, bueno, y allí viene este garrote, que es el arma nacional. El yi yi vamos es un son de mandato, donde el cantor, el músico cantor, le ordena al bailador las faenas que deben hacer hacia el galanteo, hacia la pareja o hacia la dama. Es muy colorido, puesto que lleva muchas danzas dentro de lo que es la coreografía del yi yi vamos. Y se le habla más que todo para tratar de que el parejo conquiste a la dama a través de la danza que está haciendo, que es en el yi yi vamos. Música 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 Ya regresa. Sonidos del pueblo Música Música Aquí, los lectores son protagonistas. Música El coronavirus y sus variantes continúan circulando en el país. No te descuides ante su presencia. El distanciamiento seguro con otras personas, aun y cuando no presenten síntomas, sigue siendo una de las maneras más eficaces de prevenir el contagio. Utilizar la mascarilla, especialmente en lugares cerrados y con poca ventilación, como centros comerciales, el metro o el transporte público, también evitará que te infectes. Sigue protegiéndote a ti y a los tuyos. Contribuye a cortar las cadenas de contagio. Al coronavirus le llegó la hora. Música Estás viendo sonidos del pueblo. Música La bella del Tamunangue es una danza libre. Vamos a decirlo, el devoto o la devota de San Antonio, cuando se llega a la fecha del 13 de junio, aprovechan para pagar sus promesas, bien sea por que le haya concedido el milagro de sus cosechas, o bien sea por alguna enfermedad que haya tenido un familiar que le haya pedido a San Antonio una promesa para que ese familiar o esa siembra se le haya logrado, en bailarla con lo que es el baile de la batalla, que es el ron que se utiliza para el pago de promesas en todas las geografías del Estado Lara. También podemos hablar de la bella que, como por ejemplo, acá en el municipio de Andajero Blanco, las agrupaciones que hemos estado interpretando esta manifestación, hemos agregado otras bellas, lo que es las bellas del Tamunangue, como por ejemplo, la bella doble, la bella trovada y la bella de cuatro palabras. Son las mismas bellas, pero en diferentes entonaciones. Y le ha gustado mucho a la gente, sobre todo a la gente que nos visitan acá al municipio, el día 13, en las festividades plenas del San Antonio, le ha gustado mucho ese tipo de entonaciones, puesto que es la misma bella, para que la gente baile libremente, pero con esa característica que son bellas, trobadas, bellas de cuatro palabras, bellas sencillas y bellas dobles. En esta ocasión, pues, hicimos lo que es el baile de la bella sencilla, como le dije anteriormente, pues, un baile libre, que se utiliza para el pago de promesas por los devotos de acá, de nuestro municipio, y en el cual ellos, pues, en sus promesas, precisamente, se les pide permiso al capitán o a la capitana, para ejecutar lo que es el baile de la bella. Hay otros tipos de bellas, como, por ejemplo, la bella troa, o la bella de cuatro palabras, es un pequeño trozo de lo que es esa bella, sería, en el nombre yo comienzo, no quisiera comenzar, palabras que no se pueden, no se pueden olvidar. La única diferencia es que en la bella sencilla, se cantan dos palabras, y en la bella de cuatro palabras, se cantan las cuatro palabras. Esa es una de las diferencias que existen en la bella. Pero ustedes podrán notar, pues, en las imágenes, en la bella sencilla, que es la que se está ejecutando. Vuelvo de nuevo, otra vez, vuelvo de nuevo a cantar calumba bella, a la bella, bella, a la bella, a la bella, bella, a la bella, me voy, me voy, me voy de golpe no más, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Si es que me gusta a mí, como no me va a gustar calumba bella, ay, la bella, 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 la be, ay, bella, bella, la bella, me voy, me voy, me voy de golpe no más, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Las palabras que no se fueron, no se pueden olvidar, calumba bella, ay, bella, 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 me voy, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Las mujeres malos de ropa que vi a la honda una calumba bella, a la bella, 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 a la bella, ay, bella, 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 me voy, me voy de golpe no más, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Mirad cómo está bailando, mirad cómo bailarás calumba bella, a la bella, 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 a la bella, bella, la bella, me voy, me voy, me voy de golpe no más, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Cuando va a la montaña, vuelve el agua, como cuida una lucha bella, ay, la bella, bella, la be, ay, bella, bella, la bella, que voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Porque el agua en la montaña, fríbalos enamorados calumba bella, ay, la bella, 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 ay, bella, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de golpe no más, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Ahora empuje palos de ropa que vi a la honda una calumba bella, a la bella, 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 a la bella, a la bella, me voy, me voy, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. Esta bella está muy buena, pero la voy a para calumba bella, a la bella, bella, a la bella, a la bella, a la bella, a la bella, me voy, me voy, me voy de golpe no más, me voy de golpe paloma, yo vine por ver no más. La juruminga, que es un baile de mandato también, uno de los bailes de mandato de los que componen los siete zonas del tamunangue, el cual pues en la juruminga se le ordena al parejo, por parte del bailador, músico, cantor, las faenas que deben hacer en ese baile. Como por ejemplo, acá se acostumbra mucho a ordenarle al parejo las faenas del campo, se acostumbra mucho, ustedes podrán ver las imágenes, las faenas que se le hacen al campo en cuanto al trabajo, en las siembras de carabote, en las siembras de maíz, en la limpieza de la tierra, en el descosecho, como también en la segunda parte de la juruminga se le canta a la pareja, en cuanto a las faenas del campo también, las faenas de la cocina en la época de nuestras abuelas, como por ejemplo, agarrar la mazorca, desgranar el maíz, soplar el maíz, pilar el maíz, amasar la arepa, tenderle una arepa, luego dársela al parejo, al hombre, y tiene mucho que ver, como les dije, pues con las labores que se hacen en el campo y que todavía se hacían y que todavía se hacen. Eso es pues lo que se denomina el baile de la juruminga. Nosotros tenemos aquí en el Estado Lara, tenemos el privilegio de contar con la capital musical de Venezuela, es por algo, aquí de verdad hay cultura en este Estado Lara, aquí hay músicos, hay poetas, hay cantores por montones, digo cantores porque cantantes son diferentes, pero aquí hay cantores de velorios, cantores de Velorio de Cruz, de San Antonio, de todas las índoles de los santos, aquí se hace. Y hay una frase muy peculiar que se dice todos los trece cuando San Antonio va saliendo de la iglesia nuestro santo patrón y empiezan los que van allá a hacer la procesión, allá viene San Antonio, aquí lo estoy esperando, con mi varita en la mano para yo irle jugando, que crees con San Antonio, que lo estás llamando tanto, San Antonio está en el cielo junto con los otros santos. Y estas palabras que ellos pronuncian, estos versos, porque San Antonio lo unen a todos los santos. Se hace un velorio de la Cruz, en la madrugada se hace un tamunangue San Antonio, se hace un velorio de la Virgen del Carmen, en la madrugada se hace un velorio San Antonio, y se le hace velorio a todos los santos, pero en la madrugada se paga el tamunangue. Siempre en el Estado Lara es nuestra identidad, nuestra fe, nuestra devoción, San Antonio del Padre. El tamunangue es el baile que nos identifica a los larenses, es nuestra cédula de identidad cultural. Podemos darle también a los niños, la herencia, a los niños del país, que quieren ver esta manifestación, de hecho queremos invitarlos para los 13 de junio, que nos acompañen en cualquiera de los municipios del Estado Lara, pero en este momento pues invitándoles desde acá, del municipio Andresero y Blanco, a esos niños que quieren ver y que están ansiosos por conocer las raíces del tamunangue o la homenaje que se les hace a San Antonio, y que también ellos puedan aprender a ejecutar y a bailar, y por supuesto al canto de lo que son estas manifestaciones, como lo es el tamunangue. Queremos invitarlos desde acá para que nos acompañen. En las unidades educativas que existen acá en Andresero y Blanco y en otros municipios, estamos abiertos pues a explicarles, estamos abiertos a compartir talleres con los niños, para que esta manifestación en un futuro pues no decaiga, que siga en el tiempo y por el tiempo, y que ellos en un futuro pues serán los que lleven la rienda de lo que es el canto, la interpretación y el baile de lo que es la danza del tamunangue, una de las danzas más importantes del Estado Lara. ¡Gurumiña, gurumiña nomás! ¡Arriba ese negro! ¡Y está ahí muy contento! ¡Y está ahí animado! ¡Esperando arepas! ¡Hacele una amara! ¡Hacele una amara! ¡Hacele una arepa! ¡Y bien redondita! ¡Cocina la negra! ¡Cocina la viena! ¡Es ese cocinador! ¡Arriba ese negro! ¡Qué vaina sabrosa! ¡Es azar de piola! ¡Con mantequillera! ¡Y una carotilla! ¡Olega nada! ¡Ulega nada! ¡Cocina la bicicleta con su dinero! ¡No llena más como suena!